Bastante inseguro. Más que todo saqueo de chicos con moto. Y por la 520 es el principal ataque porque se meten de un negocio a otro. Van y vienen. Y capaz te arrasan dos o tres negocios, gente que camina y termina también lastimado. Por lo menos tengo una conocida que fue arrastrada debido al saqueo de sacarle la cartera. Dos chicos en moto. Y terminó lastimado y inguisado un tobillo. Lamentablemente viene la policía, pasa algún cada tanto, pero no es lo suficiente. Y lo que hemos visto que no, que no es del barrio los chicos. La mayoría vienen de atrás, del lado del mercado. Todos dicen que... ¿Vienen a girar en moto y lo que ven desprevenido? Encuentran, encuentran, sí. ¿Es lo que más pasa eso? Es lo que pasa. Y atacan a gente grande, a señoras grandes que son las más indefensas. Te ven con una carterita, con algo y te lo arrancan de paso. Eso es lo lamentable. O si no, te entran en los negocios armados y te saquean. Por lo menos el año pasado, a fin del año pasado, arrastró en 520, desde la pizzería de 520, entre dos bicis y tres, hasta cinco. ¿Qué dice el año pasado? ¿Cuánto hace que vienen notando que se ha complicado el tema? Siempre, siempre, porque corre droga, corre todo acá. Los chicos se reúnen y corre droga, lindo. Y venden. Eso, todo 517, terrible. ¿Han notado que ha mermado la presencia policial? Eso lo notan. Van, vienen, pero no es tanto. Te digo más, el anteay, hace dos años atrás, al hermano de uno de los que me estaba trabajando acá, dejó la moto paradito ahí, tranquilo, porque le tenía que dar una llave y la moto así con pistola, le sacó la moto y se fueron. En segundos, digamos. En un solo persona vivo, en segundos.